Se me cansó la risa amor, se me cansó la risa Hoy me enteré de que tu amor, era de otra ¿Cómo me pudo suceder? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no me dijiste ayer? De este amor ya estoy cansado Se me cansó la risa amor, de hielo se vistió mi alma Tanto y tanto hablar de los dos, y no me amabas Hoy con otra mujer repetirás palabras, las mismas que decías ayer Cuando me amabas Hoy me enteré de que tu amor, era de otra Sé que le harás el amor, en la misma forma Le harás lo mismo que a mí, y la dejarás por otra Se me cansó la risa amor, se me cansó la risa Tanto y tanto hablar de los dos, y no me amabas Y no me amabas Y no me amabas Y no me amabas No me amabas Gracias por ver el video.